Por las calles contento yo salgo con mi maneta a trabajar Los vecinos están intrigados porque me pongo a ensayar El fregón que me ayuda a encontrar un marchante que sea ejemplar Es que no quiero que me pase señores lo que sucedió una vez Cuando iba por la calle flores me gritaron ¿Qué es lo que hace usted? Estiro bastidores Junita de niño y cama de mayores Estiro bastidores A esa mujer que le suben los colores Estiro bastidores Para escogerse hicieron las flores Estiro bastidores No subo escaleras, no subo señores Estiro bastidores Pero yo me gano la vida estirando los señores Estiro bastidores Estirando el niño y cama de mayores Estiro bastidores 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!